Bueno Rubén, victoria importantísima. Sí, sí, la verdad que bueno, hacía tiempo que no sirvía este ambiente. La verdad que bueno, estamos aún excitados del partido, de cómo empujó la afición, del partidazo que yo creo que hemos hecho y sobre todo de que bueno, parecía que este equipo estaba muerto y cuando las cosas se ponen difíciles, los grandes equipos se resurgen y yo creo que hoy hemos resurgido a lo grande. Sí, pero es un mensaje que se ha dado desde todas partes, juntos, juntos y no fue un mensaje vacío. Sí, sí, porque bueno, al final sí que es cierto que teníamos una muy mala racha y bueno, al final los equipos durante la temporada tienen malas rachas. La nuestra estaba unida quizás a que nos estamos hundiendo también en la clasificación y en algunos partidos no éramos capaces de desarrollar nuestro juego, pero yo creo que con la afición ya como nos han recibido y el ambiente que se ha vivido durante el partido y como hemos jugado y yo creo que vamos a ir para arriba seguro. Sí, es una liberación para todos. Sí, en cierta medida, porque al final éramos conscientes de que la situación no era buena y lo que te decía, que quizás el juego lo habíamos perdido un poco, pero lo que más ansiedad te crea al final es no ganar y verte que cada vez te estás más abajo en la clasificación y creas o no, aunque en el partido intentas desinhibirte un poco de esta cosa, tu cabeza piensa en cosas que no son buenas para el desarrollo del partido. ¿Y la última vez ha habido un equipo sólido, rocoso, solidario y portería a cero, que es a nivel personal muy satisfactorio y a nivel colectivo importantísimo? No, a nivel colectivo. Al final, yo lo repito siempre, cuando encajamos goles no es culpa del portero y la defensa y cuando lo dejamos a cero sería hipócrita decir que es culpa de la defensa y del portero. Hemos hecho un gran partido todos, tanto en ataque, hemos defendido los once y yo creo que por esta actitud y mirarnos en este partido pasa un poco el resto de partidos que nos vienen.